Ayer en la conferencia de prensa del Palacio de Gobierno, el presidente Vizcarra con su gabinete sorpresivamente tocó el tema del cronograma electoral. No se había tocado otro tema hasta ahora en esas conferencias que las medidas que se están adoptando diariamente para enfrentar la pandemia del coronavirus. Pero en ese contexto, el presidente Vizcarra dijo que algunos cronogramas probablemente no se iban a poder cumplir. Sin embargo, sí fue enfático en señalar que las elecciones generales se realizarían de todas maneras en abril y que él en julio del año 21 estaba entregando el mando a quien resulte elegido. Pero en el interín, obviamente, habló de lo que se había discutido antes de pandemia y con las comisiones respectivas y tenía que ver con estas elecciones primarias en los partidos políticos. Y sobre eso, el presidente ha dejado entreabierta la posibilidad de que eso lamentablemente no se va a poder cumplir. Estamos con José Tello Alfaro, miembro del Instituto Peruana de Derecho Electoral, para ver si, evidentemente, esto tiene una consecuencia realista. Es que, debido a los tiempos y al enfoque que le tiene que poner el gobierno a esta preocupación tan grande para salir adelante en dos temas, en el tema de salud y en el tema económico, se cambiarían los mecanismos que se estaban proponiendo para estos comicios primarios de carácter obligatorio. ¿Qué tal, José? Bienvenido a la rotativa. Buenas tardes, Mónica. Es un gusto. Bueno, a ver, es realista pensar que todo no se va a poder cumplir. Lo que se había probado, en una circunstancia de excepción, extraordinaria, distinta, no va a poder ser. Ahora, ¿qué implicancias tendría, por un lado? Y si hay alguna alternativa, como, por ejemplo, algunos han señalado que podría realizarse, ¿no? Y que podrían ser unas primarias entre enero y febrero, el próximo año. ¿A qué conllevaría eso? ¿Podría haber algún tipo de elección no presencial? Porque esto de tener el distanciamiento obligatorio va a pasar por mucho tiempo. No sé, en fin, una reflexión respecto a lo dicho por el presidente, ¿no? El presidente ha dado un mensaje, creo, bastante realista. Entender que se puedan llevar adelante las primarias en un contexto donde un país con limitaciones económicas, con pobreza, como el nuestro, tenga que invertir en un proceso que es un proceso nacional, simultáneo, grande, costoso. O sea, como una elección más, o sea, digamos. Es una elección más, es complicado. Hay que ser realistas y considero que se deben dejar sin efecto, no digo derogar, sino dejar sin efecto, estas disposiciones de las elecciones primarias que están en la ley de organizaciones políticas. Para el año 2022 puede efectivizarlas, pero por ahora deberíamos nosotros, dentro de una disposición transitoria, volver a las elecciones internas que teníamos antes, dentro del plazo que había antes, que era entre 180 días antes de la elección y 21 días antes de la inscripción de candidatos. Pero a diferencia de las anteriores, Mónica, deberían ser organizadas, o sea, debería haber un apoyo técnico de la ONU para los partidos y una fiscalización del jurado para evitar elecciones fantasmas, que creo que sería un triste retorno al pasado. Eso no generaría mayor costo, pero sí, digamos, le daría más seriedad a las elecciones del 2021. Pero, digamos, ¿dónde estaría la responsabilidad de hacer esas modificaciones? ¿En el Congreso? En el Congreso de la República, evidentemente, que tiene que incorporar una disposición transitoria final en la ley de organizaciones políticas. También se tiene que hacer algo urgente en el Congreso, y ¿sabes qué cosa es? Modificar la ley 3110, la ley que se instalaron. ¿Por qué? Porque ellos están permitiéndose legislar hasta el 28 de septiembre de este año en materia electoral, sacar normas que se van a aplicar a un proceso que va a ser convocado antes. El plazo de convocatoria es entre el 15 y el 17 de julio, y sin embargo el Congreso estaría legislando después de que convocó el proceso. ¿Y eso no tiene congruencia? No tiene congruencia, afecta a la seguridad jurídica. Y, Mónica, tenemos un caso que está fresquito. En el año 2016 se sacó la famosa ley de Daivas ya en pleno proceso de elecciones generales, y nos generó un dolor de cabeza impresionante creo a todos los peruanos. O sea, lo que no se pueden cambiar son las reglas cuando ya están definidas, ese es el tema de fondo. Claro, claro. El Congreso tiene esa parte de su norma que sacaron, que es esta ley 3110, tiene que dejarla sin efecto y legislar temas que son muy importantes, como por ejemplo el impedimento que las personas que tienen sentencia en primera instancia puedan postular. Esa es una reforma constitucional que está esperando una segunda votación por parte de este Congreso, y eso se tiene que legislar de acá a julio. Esa norma, por ejemplo, sí se puede aplicar, pero eso sí, en julio terminar, por lo menos con la normatividad que se ha aplicado para el proceso de 2021, terminar con ese proceso antes que se convoque, y lo demás para el 2022. Claro, y la forma, digamos, cómo se podría, de alguna manera, con esa disposición transitoria, neutralizar el hecho de que haya vientres de alquiler, o digamos que se apueste, no por un consenso partidario, no se refuerza el partido político, sino se provoca, por ejemplo, que haya asociaciones electorales, más que otra cosa. ¿Habría alguna forma de neutralizar eso? La forma de neutralizar, lamentablemente, se da con las elecciones primarias, pero eso es un tema del 2022. Y para ti es algo imposible, como lo ha dicho más o menos el presidente, ¿no? Claro, pero hay un detalle. Mencioné hace un rato que si en estas elecciones internas participan de manera obligatoria el jurado y la OMP, eso da, por lo menos, mayor seriedad a estas elecciones internas de los partidos con miras a las elecciones de 2021. Definitivamente, por lo menos hay más seriedad, porque la fiscalización del jurado es algo que nunca han querido los partidos políticos. Y sí conviene que el jurado fiscalice que la OMP, no de manera opcional o facultativa, sino de manera obligatoria, los ayude en organizar los procesos. Así nos olvidamos de elecciones fantasmas. Y ahora, ¿el cronograma de convocatoria a elecciones generales tendría que mantenerse tal cual? Claro, yo había manejado en algún momento la posibilidad técnica de que se pueda recortar el cronograma, que se modifique el artículo 82 de la Ley de Organizaciones Políticas y que no sea 270 días antes de la elección, sino 180 días antes. Pero también existe otro mecanismo, que es el hecho de que se modifique la ley que el propio Congreso ha dado un reconocimiento también de que elegirlo de una manera no muy acorre con el principio de seguridad jurídica, pero que es bueno que lo haga. Y obviamente terminen de elegirla, por lo menos, lo que se va a aplicar, o sea, las leyes que se han aplicado para el 2021, antes de julio. Entonces no modificamos ninguna norma electoral, lo cual también daría un síntoma de madurez a nuestro país. Si una elección se tiene que llevar adelante en plena pandemia, pues se tiene que llevar adelante. Bueno, y en eso ha sido claro el presidente, incluso sorpresivamente claro en el sentido de que de todas maneras en abril se realizan las elecciones y en julio está entregando el cargo, ¿no? Claro, y que no volver a postular a pesar que podría hacerlo, porque él fue elegido vicepresidente de la República. También enfatizado... Bueno, esa es una interpretación, ¿no? Porque hay quienes dicen que no podría hacerlo, porque es parte de la misma plancha. Es discusión, pero lo importante es que él ha acotado que no va a hacerlo. Así que eso me parece que es saludable. Pero sí hay que tener en cuenta la posibilidad de que también se permita, mediante una modificación legal, perdón, se permita al Jurado Nacional de Elecciones que pueda acomodar el cronograma electoral de acuerdo a la situación de crisis que experimentamos hoy en día. Eso también es una modificación legal en la Ley Orgánica de Elecciones. Debería ser el Congreso. Para tener un poco de flexibilidad. El Jurado puede acomodarse con ese dispositivo legal, con ese marco normativo, y puede sacar un cronograma, quizás obviando algunos plazos que evidentemente no se van a poder llevar adelante. Bueno, ahí también tienen que ponerse las pilas del Congreso, porque en realidad esta es una circunstancia completamente extraordinaria, pero se tiene que mantener el marco constitucional para poder primero pasar esta circunstancia y segundo, seguir dentro de la legalidad, que es lo que también queremos todos los peruanos. Muy bien. Claro, me permite una pequeña pregunta. Sí, solamente para terminar, sí. Sí, el Congreso también, hay algo que preocupa mucho a los partidos, que es la adecuación a la ley de reforma electoral. Sí. Debería dejarse sin efecto de carácter temporal para el 2021 el artículo 11A de la Ley de Organizaciones Políticas, que pide que los partidos adecuen, de no hacerlo, se suspendería su inscripción en el RON. Me parece que eso, hoy en día, el plazo de esta vención es el 16 de abril, hoy en día es imposible. Posible. Con la cuarentena que vivimos, el Congreso tiene que legislar al respecto. Muy bien. Muchísimas gracias a José Tello Alfaro, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Importante, aunque no está, probablemente dentro del radar y el pensamiento de los ciudadanos, estará, y estará más temprano que tarde. Pausa y regresamos.